Hay que tocar, ellos se besarán por primera vez en la pista y si no hay música no bailarán y si no bailan no se besarán y si no se besan no se enamorarán y yo desapareceré Amigo, el baile se acabó, a menos que conozcas a alguien que pueda tocar la guitarra Amigo, ¿te sientes bien? George 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 George